Hola, me llamo Ana Clara, en realidad estoy estudiando diseño de indumentaria, estamos acá en la Buff Week, tengo puesta una camisa clásica, rayada, blanco y negro, con un jean negro de gabardina y unos zapatos clásicos negros acordonados y un gorrito de estilo tanguero. Hola, ¿cómo están? Yo soy Octavia Porto y estamos en la edición Otoño-Inverno 2014 del Buff Week. Ahora vamos a ver el desfile de Bolivia, una marca que está debutando en el Buff Week, con estilo propio y líneas diferenciadas, no se lo perdan. Estamos acá con Vero Mendonça que nos va a contar un poquito de la inspiración para el desfile de Bolivia, sobre todo del make-up. Cuéntanos, ¿cuál fue la inspiración del make-up de Bolivia, Vero? El make-up de Bolivia fue un smokey negro, bien definido, como bien centralizado en el ojo, bien mate, bien negro y una piel linda y una boca nude. Y los chicos también tenían maquillaje, tenían una base, corrector y una línea negra dentro del ojo. ¡Qué lindo! Y este maquillaje está bueno para usar, ¿en qué ocasión? Mira, es un maquillaje que es muy de invierno y lo puedes usar a la noche para salir, para ir a una fiesta. Queda muy bien a todos los colores de ojos. Es un maquillaje que sienta muy bien. Estamos acá con Nacho López, que es responsable por el peinado del Buff Week. Y ahora nos va a contar qué inspiración tuvo Bolivia para este peinado tan lindo. Cuéntanos, Nacho. Y los hombres mantienen una idea de pelos muy prolijos. Utilizamos gel para lograr como esa sensación de pelo súper peinado, impecable, como una persona súper elegante, con rayas de costado. Las mujeres también. Tratamos de imitar como el mismo efecto llevado a unas trenzas súper desprolijas, medias rockeras, pero sin perder la elegancia que era la consigna de la marca, básicamente. ¿Y para qué ocasión recomiendas este peinado? Si bien no todo el mundo se anima a usar, es un pelo que está marcando mucha tendencia, sea un engelado hacia atrás o pelos totalmente mojados, como salidos de la ducha, dan como una sensación de elegancia, ¿no? Está bueno. Estamos aquí en el backstage de Bolivia, la marca que está haciendo su debut en el Buff Week. Cuéntanos, ¿cuál fue la inspiración para esta colección de esa moda tan diferenciada que ustedes tienen? Bueno, un poco esta temporada dividimos la colección en rockers y mods y de alguna manera siempre hacemos estilos diferenciados, pero esta vez queríamos unir todo, amalgamar todo y mezclar los estilos, los colores, nada, un poco todos estos estilos urbanos que hacemos nosotros. El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.